Hay dos temas puntuales que quisiera referirme, el uno es básicamente las medidas de prevención que se están tomando justamente porque se acerca el invierno, el invierno ya está cerca, en todo caso se anuncia un fenómeno de la niña indudablemente que tenemos que tener todas las precauciones del caso y se están continuando todos los protocolos que tienen que ejecutarse, se están haciendo la limpieza de todo lo que son los cauces asimismo también el mantenimiento de algunas vías importantes, el mantenimiento también en estos días que se está dando a los diferentes puntos de evacuación para lo que será el simulacro del 31 de enero simulacro que tendrá la presencia de dos ministras, la ministra de la Secretaría de Riesgo y por supuesto la ministra de Acuacultura y Pesca por lo tanto también necesitamos la colaboración de toda la colectividad para este simulacro y para lo cual ya estamos tomando las medidas de prevención el tema es que podemos limpiar mil veces pero si todos colaboramos no vamos a limpiar sino que vamos a dar mantenimiento, en todo caso necesitamos que la ciudadanía se empodere que no arroje la basura, es fácil arrojar la basura, lo difícil es recogerla una ciudad limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia